Hola, ¿cómo estáis tejedores? Estoy segura de que si habéis seguido el curso de ganchillo y crochet que hay en el canal, ya estáis súper avanzados y podéis realizar un montón de proyectos con este curso. Ahora lo que vamos a hacer es realizar unos puntos que son muy importantes, que son el punto de aumento y el punto de disminución. Son básicos en muchísimos proyectos, pues si queréis hacer una miniguri o si queréis hacer un jersey, una chaqueta, un chaleco, muchas veces se necesita este tipo de puntos, yo diría que en casi todas las labores. Así que hay una parte, que no se me olvide, hay una parte del vídeo en el que va a cámara lenta, para que podáis entender perfectamente cómo realizar este punto. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal y pinchar en la campanita, así, en el botoncito, seguirme en las redes sociales para informaros de todo lo que hacemos en nuestros canales, que tenemos varios. Un beso muy fuerte, coger aguja y lana que comenzamos. Vamos a comenzar a hacer nuestros puntos de aumento bajos, mirad. Hacemos una cadeneta, bueno, pero esto es por el que es el comienzo, pero vosotros podéis encontrar los aumentos en mitad de una labor. Y en el mismo punto lo que tenemos que hacer es pinchar y hacer otro punto bajo, porque realmente los aumentos de lo que se trata es de hacer dos puntos en un mismo punto. Tanto si es de punto bajo, punto medio o punto alto, porque dependiendo de la labor os lo pueden pedir de una forma o de otra. Yo aquí ahora mismo lo que os estoy mostrando es de punto bajo. Y para hacer de punto bajo, hacemos así. Vamos a hacer un punto bajo en un punto. Tenemos dos y pasamos por los dos. Ahora, en este punto donde hemos hecho este punto bajo, vamos a hacer otro. Y ya se ha hecho un aumento. Nos vamos al siguiente punto y hacemos lo primero un punto bajo. Volvemos a pinchar en ese mismo punto y hacemos otro punto bajo. Y ya tenemos dos. Así debemos de continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como veis, ya tenemos los aumentos hechos. Si os fijáis, son dos puntos en un mismo punto. Así se realiza el aumento de puntos bajos. Ahora imaginaros que lo que os están pidiendo es un aumento, por ejemplo, de puntos medios. Pues nada, para hacer un aumento de puntos medios, lo que tenéis que hacer es dos puntos medios en un mismo punto. Mirad. Cogemos hebra y hacemos un punto medio. Y pasamos por todos. Pero como nos pide un aumento, cogemos hebra. Pasamos. Y por los tres. Para hacer el punto medio. ¿Os habéis dado cuenta? Ya tenemos un aumento de puntos medios. Cogemos hebra. Hacemos un punto medio. Y para hacer el aumento tenemos que hacer otro punto medio dentro del mismo punto. Hacemos un aumento de puntos medios. 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 y como os fijáis ya tenemos hechos nuestros aumentos en cada punto tenemos dos ahora imaginaros que lo que os piden en lugar de ser puntos medios son puntos altos pues nada lo mismo un aumento de puntos altos lo que tenemos que hacer es pinchamos sacamos tenemos tres sacamos por dos y luego por las otras dos y ya tenemos un punto alto cogemos hebra y en el mismo punto para hacer el aumento cogemos hebra por dos y luego por las otras dos que quiere decir hemos hecho dos puntos altos en un mismo punto así es como se aumenta primero hemos hecho en puntos medios y ahora lo hemos realizado en puntos altos y también en puntos bajos así es como aumentas os podéis encontrar muchísimas labores donde os indican tres puntos altos y un aumento cuatro puntos altos y un aumento o puntos medios dependiendo de la labor y lo que estéis haciendo por ejemplo para gorros sobre todo en gorros tenéis que aumentar mucho en tejidos circulares también hay que aumentar mucho si queréis hacer pues mira bolsos bueno un montón de proyectos sin este punto tampoco podéis hacer muchas labores ahora lo que os voy a enseñar es cómo hacer una disminución bueno hago una cadeneta y vamos a hacer una disminución de puntos bajos para hacer puntos bajos lo que tenemos que hacer es por ejemplo este punto y este punto lo vamos a convertir en uno para convertirlo en uno y menguarlo en esta labor lo que tenemos que hacer es pasamos la hebra y la dejamos en la aguja volvemos a pinchar en el siguiente punto que queremos menguar y la dejamos en la aguja cuando hacemos esto y atravesamos todo si os fijáis sólo me ha quedado un punto que decir que ya lo hemos menguado por ejemplo volvemos a hacerlo en el este cogemos introducimos una hebra por un punto cogemos la hebra y la pasamos por el siguiente punto y tenemos tres y por los tres con lo cual ya en vez de dos puntos nuevamente si os fijáis ha convertido en uno guau pero realmente es como muy no es realmente la palabra que se utiliza es una disminución lo que pasa que bueno yo utilizo esa pero realmente es una disminución o sea que aprender la palabra bien para que no tengáis problema para hacer una disminución de puntos medios lo que tenemos que hacer es cogemos hebra queremos quitar un punto de estos dos mira uno y dos lo veis uno y dos entonces lo que vamos a hacer es cogemos hebra porque vamos a hacer de puntos medios sacamos no cerramos el punto medio y nos vamos al siguiente punto cogemos hebra nos vamos sacamos y tenemos 5 y entonces atravesamos todo y ya tenemos ya nos ha desaparecido un punto veis ahora vamos a coger hebra pinchamos en el siguiente sacamos cogemos hebra pinchamos en el siguiente sacamos tenemos todas nuestras hebras aquí que son 5 lo veis y pasamos por todas y aquí hemos quitado también desaparecido un punto cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos 3 volvemos a coger hebra pinchamos sacamos 3 tenemos 5 así hacemos las disminuciones disminuciones de puntos medios y como veis la labor ya está menguando cogemos hebra pinchamos tenemos 3 cogemos hebra pinchamos sacamos y por las 3 y esto sirve para muchísimas labores ya lo veréis vosotros cuando os acostumbréis a mirar patrones como muchas disminuciones también son muy muy importantes imaginaros que queréis que queréis hacer la disminución de puntos altos para hacer disminución de puntos altos tenemos que hacer Bueno, como si fuera un punto alto Nosotros tendríamos 3 y atravesaríamos por 2 Aquí si fuera a hacer el punto alto lo tendríamos que cerrar Pero no lo vamos a cerrar, vamos a dejar los 2 ganchitos aquí en el gancho Y cogemos hebra y nos vamos al punto que queremos disminuir, que es el siguiente Sacamos, tenemos 4 y pasamos por 2 Y nos hemos quedado con 3 en el gancho Y por los 3 Y aquí hemos hecho una disminución, si os fijáis, estos 2 se han convertido en 1 Voy a hacerlo otra vez para que os deis cuenta Cogemos hebra, pinchamos Tenemos 3 y pasamos por 2 Nos quedan 2 Cogemos hebra En el punto que queremos disminuir Tenemos 4, pasamos por 2 Y aquí lo que tenemos que hacer es pasar por todos Y ya hemos menguado o disminuido un punto Nada, esto es simplemente en los pantones ir reconociendo donde nos manda un punto de disminución o punto de aumento Y os van a servir muchísimo Bueno, como veis no ha sido muy difícil de realizar este tutorial Sobre todo de punto de disminución y de aumento Y la parte en la que va un poquito más lento el vídeo Así que nada chicos, solo deciros que si no estáis suscritos al canal os suscribáis Que compartáis para que otras personas disfruten de ello Que me dejéis en comentarios Que creéis que hace falta más en el canal O que nos hace falta más en el canal O ideas que podemos hacer con los puntos que hemos aprendido Que un beso muy muy fuerte de Silvia de De Verdad Croche Y que os espero en las redes sociales